2...3...2...3...1... ¡Pam! Se...ac Jetzt está listado Y se,acerme... Estaba por el mini entonces todo me compro como 8... El mini mai ves que tú o 3... Ahora dije que me están voy a salir de lo cierto Se...ac ra... Se...acerme... Os creas preparar todo el serón por. 1... 2... 1... 6... 3... 5... 5... 4, 5, 6, 3 , 5, 7, 9 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, TaskarGR IonaT illuminado estaallingama a 15, poner piloto de brazo Pala la iz CDs me premierse NY, linguro, marginada , 17, 15 moto , 12, 12, 13, 14, 15 Haven visto como en el chico зна меня opposex size Fijalescimos el estilo Eey! Están bien ocupados por la fine line Seguridim Léo, diérna, láo Así que la fuente de la noche sport Como tú por ejemplo Y duro Siete y aquí Y ahora acá Aquí Y aquí Y ahora acá Y aquí Y aquí Y ahora aquí Y más lef Ahora llevamos 10 mil horas para el presente. Unos, dos. Unos, dos. Deja, deja. ¡Los, dos! 1, 2, 3... Voy a poner en este pantalla. ¡Ora y radicen! ¡Ora y a 3 o 5ª! ¡Fes! ¡E-dó! Y entre al 2ª al 2. ¡Zoadnimos el 3ª con los brazos! 3 4 4 4 6 6 y 4 2 1 y 5 7 ¡Adiós! ¿Vale? 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 ¿Vale?